Con, senadora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Matías. Muy buenas noches y feliz 2022. Yo hablo de estas rarezas que tiene Chile, pues, que tiene estas reuniones como la que estuvo usted día. Ahí la vi muy activa, grabando ahí, Instagram Live. Porque no en todas partes del mundo logran juntarse los tres poderes del Estado, representantes de entidades autónomas que son fundamentales en la orgánica del Estado, para ir a una ceremonia como esa, que es muy protocolar, muy emocionante desde el punto de vista institucional, donde se reconocen los triunfos, donde nadie lo objeta. Es una instancia que no siempre se le toma el peso que tiene, ¿no? Efectivamente. Yo la verdad es que hoy día me sentía una actora privilegiada, una espectadora privilegiada, más que actora, espectadora privilegiada, de este hecho tan importante y tan gratimitante, como tú bien lo dices, Matías, que eran los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, a través del nuevo presidente, ¿no es cierto?, que era hoy día proclamado, formalmente por el Tricel, el Poder Judicial, a través del presidente de la Corte Suprema, y el Poder Legislativo, a través de quien habla, presidente del Senado, y Diego Poulsen, presidente de la Cámara de Diputados, más el Tribunal Calificador de Elecciones, que daba toda una formalidad y significancia a este hecho, que es tan, tan relevante. Sí. Se lo dieron con el... Bueno, perdón, y quiero agregar un hecho que no es menor, la presidenta de la Convención Constitucional, que también está, y además, debo decirlo, una tremenda mujer joven de, además del Maul. Ah, claro, Maulina, de la zona costera de Maulina, ¿no?, de Gualañé, hizo parte importante de su trabajo. Talca, Talca, y ha trabajado en Gualañé, efectivamente. Así que... La universidad de Talca, Talquina, entiendo, no sé si de nacimiento exactamente, pero del Maule de Tomilomo, eso sin duda. Exactamente. Aprovechemos a hablar de Lisa Quintero, porque entiendo, o sea, de la reunión que usted tuvo con ella, entiendo, no sé si fue en ese contexto o se escucharon aparte. No, no, no. Para que me cuente de qué se trató esto y por qué. Hoy día teníamos una reunión que habíamos concordado la semana pasada a raíz de su nominación, ¿no es cierto?, y elección como presidenta de la Convención Constitucional. Nosotros ya habíamos trabajado previamente otros temas juntas y a raíz de su nominación y elección la semana pasada habíamos concordado la reunión protocolar esta semana, el día de hoy, y se dio justo en el horario, ¿no es cierto?, posterior a la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones. Así que estuvimos revisando agenda, estuvimos viendo temas en los que nosotros podemos colaborar como Senado, desde cosas prácticas, que es el acceso al edificio, que no tenía que ver con nosotros, más bien de la Cámara de Diputados, pero ahí estamos ayudando a resolverlo, y cosas que tienen que ver con mociones, proyectos de ley, que obviamente a la Convención le interesa que avance. ¿Nos podría especificar cuál es esa agenda en común que tiene la Convención y el Senado en particular? Uno de ellos es el proyecto de ley del cual soy autora, que es el reemplazo de los constituyentes o convenciones convencionales, que a raíz del caso de Rojas Bader, que debiera votarse esta semana, lo tenemos en tabla en el Parlamento, en el Senado. Otro que tiene que ver con los plebiscitos dirimentes, que es un tema que les interesa a ellos, que está en la Cámara de Diputados, y no me acuerdo cuál otro, pero anotamos todos aquellos para poder revisarlos en la agenda legislativa. ¿Le mencionó ella, o les bozó siquiera, porque hoy día no es importante, no es apremiante más que importante, no apremia el tiempo. ¿Les bozó la posibilidad o predibujaron la opción de si es necesario pedir tiempo extra, en términos deportivos? Porque sabemos que eran nueve meses más tres, esos tres ya se sabe que se van a usar. Eventualmente van a necesitar un mes, dos meses, tres meses, para amarrar y abrochar bien un texto. Y tiene que pasar eso por reforma constitucional. ¿Hablaron de ese tema? Solo sumeramente, pero no fue tema así, con compromisos ni nada parecido en la agenda. Y creo que ella entiende que tiene un tiempo acotado, que hay que tratar de cumplir, porque producto de las mayorías en el Parlamento sería muy difícil. Una reforma constitucional que amplíe el plazo. No digo que sea imposible, pero ella está consciente de que es un tema complejo, desde el punto de vista de las mayorías, y por lo tanto hay que tratar de acotar los plazos, pero obviamente es algo que se verá. Hoy día el mandato es claro a la convención, y tienen que hacer un esfuerzo para ceñirse a ese plazo. ¿Qué corum tiene una reforma de ese tipo? ¿Esa reforma constitucional? Bueno, es un quórum alto que en el escenario nuevo del Parlamento, Matías, no existe. Piensa tú que el nuevo Senado es 25 senadores de la coalición de oposición hoy día, para ponerlo en simple, ¿no? Y 25 de la coalición gobernante. ¿Y necesitaría qué? ¿Cuatro séptimos? ¿Una reforma constitucional de ese tipo? No me acuerdo si es mayor a los 26 o los 29 votos, pero en cualquier caso estamos sobre el quórum que hoy día tendría. Pero a lo mejor sería una instancia interesante de... Y sé que es políticamente bien incorrecto decirlo. Una instancia bien interesante de negociación. Si el Senado está empatado en ese momento, y se necesita eventualmente dos meses más, por ejemplo, bueno, destrabar alguna negociación en la convención, aunque es políticamente incorrecto, porque son dos instancias totalmente autónomas distintas. Yo creo que uno no puede aventurar un juicio en contra, nunca, porque obviamente va a depender de cómo se vaya dando el tiempo. Lo que sí es claro es que hoy día el mandato existe, con un tiempo acotado, que son los nueve meses más tres, y ese es el que tiene hoy día la convención. El presidente electo Gabriel Boric le ha solicitado al Senado en particular que usted preside, que se acelere lo más posible, incluso que se resuelva en enero, que quedan 20 días de enero, es febrero, sabemos que hay una pausa legislativa, el proyecto de indulto a los presos en el contexto del 18 de octubre. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué no nos informa en qué va ese proyecto? Entiendo que es Comisión de Constitución, ¿no? Ese proyecto está en la Comisión de Constitución del Senado. Costó mucho lograr un acuerdo en torno a que se discutiera en general y en particular el proyecto en la misma comisión, para que fuera al Senado a su discusión, digamos, completa. Y creo que es importante lo que puede ocurrir esta semana en la Comisión de Constitución a efectos de poder avanzar. Ahora, creo que es importante los datos que nosotros hemos recabado. Yo, de hecho, oficié al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al presidente de la República, por este tema, no por el proyecto de ley, sino que más bien por la situación de las personas que están privadas de libertad. De las 114 personas privadas de libertad, con una medida cautelar, y no por hechos de condena, o sea, no han tenido una condena. No, no son prisiones preventivas. Exactamente. 69 de esas 114 no han tenido juicio. Y la verdad es que parece impresentable la situación porque llevan, en algunos casos, más de dos años sin un juicio que permita determinar cuál es la acusación que hay en contra de ellos. ¿Sin inicio de juicio o sin condena, se refiere a usted? Sin juicio. Sin juicio, Matías. Y estos son datos duros entregados por Gendarmería en un catástrofe que hicimos nosotros. Y ellos están en una prisión por plazos que van desde los seis meses hasta dos años y dos meses. Y más allá del juicio particular que uno pueda tener respecto a las razones que hay detrás de cada una de las detenciones, lo que parece impresentable es que después de seis meses o dos años y dos meses no exista juicio. Y eso atenta contra todo tipo de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos asociados a los derechos de las personas. ¿Tiene usted el catástrofe para la población penal total de Chile? ¿Cuántas personas? No sé si hay 40.000 personas, porque la había hace mucho tiempo, la población penal. ¿Qué porcentaje de personas en Chile está privada de libertad en esa misma condición por otros delitos o otro tipo de acusaciones? Es alta, es alta. De hecho, el Ministerio de Justicia hizo un estudio, Matías, y yo creo que te refieres justamente a ese estudio, respecto de lo que pasaba con las personas privadas de libertad, que estaban privadas de libertad con medidas de prisión preventiva, y lo que pasaba con esas personas al finalizar, ¿no es cierto?, todo el proceso. ¿Cuántas de esas llegaban, no es cierto?, a una condena efectiva. No lo tengo en mi poder, pero sí existe ese estudio. Me refiero a que este es un problema que supera más allá los límites de estos presos de este proyecto, que son los del contexto del 18 de octubre. Es decir, esto es un mal que arrastra a Chile en su sistema penal hace un buen rato. Efectivamente, y producto de aquello, el senador Buencho Milla hizo y preparó un proyecto de ley que trabajamos juntos para abordar el tema de la prisión preventiva, con un problema en el contexto que tú señalas, que es mucho mayor y que no tiene que ver con este tema, y que no dice relación, porque yo creo que aquí también las señales son importantes, con el hecho de que aquella persona que haya cometido un delito, que haya atentado contra un tercero, contra la propiedad de un tercero, obviamente tiene que ser procesada y sancionada. Aquí estamos hablando de algo que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que los procesos se lleven adelante, se lleven en tiempo y forma, y se les dé el tratamiento que corresponde. Senadora Rancón, ¿cómo está el proyecto en este momento? ¿Qué dice, hace división o separación entre los distintos tipos de delitos a los cuales se le acusan a estas personas, me refiero a las del contexto del 18 de octubre, o se habla todavía de un indulto general? ¿O hace distinción aquellos casos, por ejemplo, de saqueos, de incendios, de propiedad pública o privada, versus un desorden común? No sé, no sé en qué proceso estará, Matías, yo no soy parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, yo soy parte de la Comisión de Hacienda, no sé en qué etapa van del avance, y sé que estaban estudiándolo, y de hecho se les preguntó a los colegas de la Comisión sobre el estudio que nosotros habíamos hecho y no lo conocían, y nosotros hoy día se los mandamos, porque nos parecía importante que lo tuvieran. Ahora, ustedes, en principio usted como senadora, ¿sería partidaria de votar un indulto general sin considerar el tipo de delito que haya envuelto a la persona, o que se le haya acusado a esta persona? Yo lo he dicho desde siempre, desde el día uno que se levantó este proyecto de ley, yo no soy partidaria, primero no podemos indultar a quien nos viene condena, que es un tema de estructura del proyecto de ley, que creo que tiene un problema de base. Pero además, creo que más allá de ese error que se puede subsanar, nosotros no podemos instalar la idea de que frente a hechos gravísimos se puede establecer el indulto, y que hay que respetar, obviamente, ciertas normas, conductas, principios, para poder dar certeza a la ciudadanía en general. Y eso es parte de la discusión que tiene este proyecto, y por eso la complejidad de la misma. Más allá de eso, nosotros quisimos hacer este estudio porque nos parecía que era impresentable que tuviéramos la instrucción de personas privadas de libertad, sin procesos llevados adelante, y además, que si hubiesen existido estos procesos, esas personas probablemente ya hubiesen sido condenadas, y el tiempo que llevaban presas les hubiese servido para conmutarlo a la pena efectiva y a la tendrían cumplida. Jimena Rincón, Presidente del Senado, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, María. Chao, chao. Gracias.